¿No? Ya, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Ya es bien, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar este encuentro de bienestar de introducción a la aromaterapia. Ya está compartido por la página de Facebook, por la página de él. Estamos acá también en Zoom, ¿no? Y darle la bienvenida a todas las personas y a todas las invitadas que nos están viendo esta noche. Voy a empezar a compartirles la pantalla para que ustedes vean lo simple y sencillo que es hacer un encuentro de bienestar. A veces cuando hablamos de un encuentro de bienestar nos complicamos tanto, decimos qué difícil, qué cosa es esto, pero no, chicas. Es súper sencillo porque nosotros tenemos una guía y nuestra guía casualmente es esta GEP, ¿no? Esta es la GEP que a nosotros nos va a ayudar. Vamos a ver si acá tengo el volumen bien, por favor, porque si no, después vean si está perfecto. Esta es la guía que nos va a ayudar a nosotros para poder hacer nuestro encuentro de bienestar de introducción a la aromaterapia. Muy buenas noches para las personas que no me conocen. Mi nombre es Ruth Pavia, yo soy directora ejecutiva de la compañía Suijos Perú. Tengo ya ocho años haciendo este maravilloso negocio y realmente créanme que me siento súper, súper feliz de poder estar acá con ustedes en este espacio. Bien, vamos a empezar hablándoles un poquito primero de nuestra compañía. Nuestra compañía, fundada por Ulrich Justrich en 1930, es pionera en terapias cervales. Tenemos 90 años de historia y nuestra central está ubicada en una pequeña aldea enclavada en los Alpes suizos. Además, contarte que nosotros tenemos dos plantas de elaboración de última generación en el mundo, una en Suiza y la otra en General Rodríguez, Argentina. Actualmente estamos en manos de la tercera generación de la familia Justrich y estamos presentes en 35 países alrededor del mundo. También comentarte que... Perdón, un segundo, ¿qué pasó acá? Ok. Nuestros productos tienen innovación y desarrollo dado a nuestro enfoque galénico. Todos nuestros productos están especialmente desarrollados en Suiza por un equipo de investigación y desarrollo formado por maestros galénicos, que son los especialistas en formulaciones naturales. Por eso es que nosotros decimos que nuestros productos son naturales, puros, seguros y efectivos, ya que el origen y el cultivo son los factores claves en la elección de cada uno de nuestros ingredientes. A su vez, cada uno de los ingredientes ha sido sometido a una prueba de calidad y pureza para garantizar su calidad, ¿no? Entonces, queridas amigas, esto también habla muy bien de nuestra compañía. Contarte también que nosotros hemos sido elegidos Marca Suiza del año 2019 en las categorías de calidad y confianza de los clientes por el Instituto Suizo de Pruebas de calidad. Esto a nosotros nos posiciona dentro de las 10 mejores compañías de Suiza. Así es que imagínense. Y también te quiero comentar de nuestra oportunidad de negocio. Fíjate, a lo largo de este encuentro de bienestar, vas a ver lo simple y sencillo que es ser consultor o consultora de uso. De hecho, si a ti, querida invitada, te interesa conocer más acerca de la oportunidad de uso, te sugiero que te quedes en la sala porque terminando este encuentro de bienestar, a las 9 de la noche tengo una presentación de la oportunidad. Bien, estos son algunos de los temas que nosotros tenemos. Tenemos, introducción a una vida saludable, el placer de respirar libremente, spa en el hogar, primeros auxilios, cuidado del cuerpo, cuidado de los niños, menopausia, entre otros. Y vamos a entrar ya a nuestro tema de introducción a la aromaterapia. Hoy día vamos a descubrir juntas, juntos, el apasionante mundo de la aromaterapia. Se trata de una antigua práctica que utiliza los aceites esenciales para promover la salud, el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. Además, contarte que los aceites esenciales son la base de todos, escúchame bien, todos nuestros productos Just, ¿ok? Y quiero contarte una historia, ¿de dónde viene el término de aromaterapia? ¿Quién es el fundador de la aromaterapia? Lo acuñó René Mauriz Gattefossé en 1928. Él trabajando en su laboratorio se quemó. Y ante la desesperación y el dolor, él introdujo su mano en el líquido más cercano que tenía. ¿Ese líquido cuál era? El aceite esencial de lavanda. Y él se dio con la sorpresa que el dolor se dio y la mano no se le apoyó. Pero, hoy en día, ese aceite es uno de los más utilizados por su versatilidad de beneficios, tanto a nivel cosmético, de lo mismo cosmético, y es utilizado a nivel mundial, queridas amigas y queridos amigos. Contarte también un poquito más acerca de los aceites esenciales, ya que nuestro tema es aromaterapia. Una gota de aceite esencial contiene una tremenda carga de energía vegetal. Los aceites esenciales van a servir para promover la salud, el bienestar del cuerpo, la mente y las emociones. También los aceites esenciales se absorben por dos días, por piel y por el sistema respiratorio al inhalarlos. Y provienen de las hojas, tallos, flores y raíces de la planta. Es por eso que nosotros decimos que es el alma de la planta. En una gota de aceite esencial tú encuentras una cantidad enorme de energía vegetal, como hemos dicho, pero también están los antibióticos, también están los antivirales, también están las vitaminas, está todo lo que contiene esa planta. Y para que más o menos sepas, una gota de aceite esencial equivale a 25 tazas de infusión herbal o 20 kilos de flores. Así es que imagínate una sola gota de aceite esencial. Bien, también los aceites esenciales necesitan vehiculares y nosotros tenemos vehiculares para poder diluir la concentración de un aceite esencial y también va a facilitar el esparcimiento. Entonces, estos vehiculares se pueden utilizar incorporando uno o varios aceites esenciales. ¿Para qué? Para crear sinergias. De este modo, tú vas a poder experimentar de acuerdo a tus necesidades para lograr el efecto particular que tú quieres. En Yus tenemos muchas mezclas que proponerte, como las que tú ves acá. Mezcla para la pasión, la creatividad, balance femenino, reanimar el foco, confort estomacal, entre otras. En estas mezclas se han usado tres aceites esenciales, ¿no? Y te va a ayudar muchísimo, ahora que conozcas un poquito más acerca de los aceites esenciales, cómo tú vas a poder utilizar estos aroma blends, que de verdad para mí son lo máximo. Esta línea de aroma blends tiene tres vehiculares que te permiten practicar la aromaterapia de una manera fácil, ágil y divertida. Al no poseer aroma, no interfieren con los aromas de los aceites esenciales. Tenemos primero nuestra bruma, que es ideal para vaporizar el cuerpo, la ropa, los tapizados, las cortinas, los ambientes, con una mezcla perfecta que se adapta a tu necesidad o al estado de ánimo que quieras lograr. También tenemos el aceite corporal, que es suave, te va a nutrir la piel, te va a suavizar la piel y es ideal para hacerse masajes. Y por último tenemos nuestra loción corporal, que es perfecta para la humectación diaria de la piel, mezclada con sus aceites esenciales favoritos, te va a quedar deliciosa, ¿no? Y ahora vamos a ver algunos aceites esenciales, pero primero quiero presentar nuestros blends, porque para mí es básico los blends si tú vas a emplear aceites esenciales. Ya que recuerda que el único aceite esencial que tú puedes usar puro en la piel es el aceite esencial de lavanda. No hay ningún otro aceite esencial, querida amiga, que puedas aplicarte puro en la piel. Entonces, esta de acá es la loción blend. Esta a mí me encanta, yo soy de usar más lociones, más colonias, siempre lo digo, y esta es la bruma, esta es mi bruma. La bruma te viene con dos botellitas, acá yo tengo una en las botellitas. La bruma te viene con dos botellitas. Cada botellita tiene 20 ml más o menos. Entonces, ¿cómo haces tu preparación? Muy sencilla, fíjate. Tú vas a agarrar tu bruma, esta bruma no tiene olor, el olor se lo da el aceite esencial. Tú vas a llenar tu botellita, acá le he echado más o menos la mitad, y acá tú vas a echar el aceite esencial de tu preferencia. Fíjate, salió el eucalipto. Seguro ahora vamos a dar un poquito del eucalipto. Cuatro botitas de eucalipto, ¿no? Y simplemente tapo, voy a tapar mi bruma también, mezclo de manera envolvente, ¿no? Y ya tengo listo para aplicar el producto. Eucalipto, una maravilla, ¿no? Súper rico. Me cayó en el ojo, chicas, pero súper rico, ¿no? Entonces, la ventaja de este eucalipto, ahora vamos a ver las propiedades, pero es así como tú usas la bruma, en colonias, ¿ok? Bien, nuestra loción, es una loción corporal que tampoco tiene aroma, y tú le das el aroma con el aceite esencial. Igual, tú echas una gota de aceite esencial y después esto te va a servir para que tú puedas aplicar en la piel, en los brazos, en las piernas, para que tú puedas hidratar la piel. Por eso es una loción corporal, es un body lotion, pero no tiene este aroma, el aroma se lo da el aceite esencial. Y por último tenemos el aceite blend. Este aceite blend es ideal para hacer masajes. Si te das cuenta, mira la diferencia acá, cómo se ve súper brilloso, aceitoso, porque es un aceite para masajes. Igual, no tiene aroma, ¿no? El aroma se lo va a dar el aceite esencial. Bien, estos tres blends están libres de trigo, avena, cebada, centeno, apto para celíacos, a excepción de el aceite, porque este aceite sí tiene trigo. Pero la bruma y la loción sí lo pueden usar las personas que son celíacas, ¿no? Y además no son probadas en animales, son dermatológicamente probadas, no tienen aroma, el aroma se lo da el aceite esencial, libre de parabenos. Así es que imagínate, es la mejor alternativa para que tú puedas usar tus aceites esenciales. Bien, queridas amigas y amigos, perfecto. Entonces, hecha esta explicación, vamos a entrar ya al tema que nos trae ahora. Por momentos, ¿te cuesta bajar la revolución de sentirte en paz y conciliar el sueño? Bueno, ¿a quién no, verdad? Sobre todo hoy en día, a veces estamos echadas contando las ovejitas en la casa, ¿no? En la cama, tiradas contando las ovejitas y nos cansamos de contar las ovejitas. Bueno, de repente tú te identificas con estas tarjetas de necesidades. Estrés, ansiedad, irritabilidad, para los bebés, calmar, el buen dormir, el insomnio, la ansiedad, el equilibrio, la armonía y la paz interior. El primer producto que vamos a ver es casualmente el aceite esencial de lavanda, el que descubrió René Maurice Gaté Fosé. ¿No? Te brinda múltiples beneficios para las emociones y para la piel. En una sola palabra, la lavanda es relajación y tranquilidad. A nivel de piel, es ideal sobre la piel irritada por eczemas o quemaduras, como lo descubrió Gaté Fosé. Puede aplicarse sin diluir sobre la piel o mezclándolo con tus vehiculares Aroma Blends. Y a nivel emocional, ayuda a calmar los nervios, ideal para momentos de estrés. Promueve las noches de buen descanso nocturno. Entonces, ¿cómo lo puedes usar? Muy sencillo. Una gotita directamente en la almohada. Puedes poner, si quieres a tu bebé, una gotita en el peluche y pones el peluche al borde de la cuna. Puedes hacerte un masajito relajante mezclado con tu vehicular o con tu aceite Blend. Sobre una quemadura es extraordinario. Puedes utilizarlo para reconfortar las alergias y los eczemas. Además, puedes utilizarlo para espantar las polillas colocando un algodoncito, remojándolo en el armario. Y si no quieres poner un algodoncito, pues yo te voy a regalar un tip. Agarras una bolsita de tul, le echas un puñado de arroz y ahí le echas unas tres gotas del aceite esencial de lavanda. Y cuelgas ese tulcito, esa bolsita de tul, la cuelgas en tu clóset, puedes ponerla en el cajón de tu ropa interior, puedes ponerla en el cajón de la ropa de los niños, puedes ponerla en tu armario, donde tú desees. ¿No? Es un antipolillas maravilloso. Entonces, el aceite esencial de lavanda, que si este de acá, hemos dicho que es el único que puede aplicarse puro en la piel. Entonces, yo puedo hacer esto. Puedo agarrar una gotita y puedo ponerme atrás de las orejas, en las sienes, o puedo frotar las manitos y puedo sentir el aroma. Es un aceite esencial que te va a inducir a que tú puedas estar más relajada, a que puedas estar menos estresada, a las personas ansiosas, personas que no pueden dormir, niños hiperactivos, que están revoloteando por la casa y que tú ya quieres que descanse, puedes utilizarlo. Puedes ponerlo en tu difusor, por supuesto que sí, tu difusor de aromas, maravilloso para que lo pongas en el difusor, ¿no? De hecho, en las noches, ponlo en tu difusor, en la sala y vas a ver que las moléculas del aceite esencial se esparcen en todo el ambiente. Así es que este es uno de los aceites esenciales, el más versátil que tenemos. En el área dermocosmética también tiene un montón de beneficios para las líneas de expresión, para evitar las horquillas del cabello, para la piel cuando está extremadamente reseca, para las quemaduras. Es un regenerador natural de piel, ¿no? Así es que por eso es que lo podemos usar en quemaduras incluso, ¿no? Y es extraordinario, de verdad, experiencias con la lavanda muchísimas, muchísimas sobre todo de quemaduras, ¿no? Muchas experiencias sobre todo en quemaduras de piel por el aceite hirviendo, ¿no? Y te aplicas directamente el aceite esencial de lavanda y créeme, no se te va a formar ampolla, te va a calmar el dolor, no te va a quedar ningún tipo de marca, es espectacular. Así es que si el aceite esencial de lavanda lo necesitas en casa, para ti y para toda la familia, por favor recuerda anotarlo en nuestro chat, me interesa el aceite esencial de lavanda. Bien. La permanente sobrecarga de estímulos hace que se distraigan con facilidad y les cueste mantener el foco y la concentración. Yo creo que hoy en día, ¿no? Sobre todo los chicos, las mamás que tienen niños en casa que están haciendo clases virtuales o nosotros que estamos haciendo teletrabajo, a veces nos cuesta la concentración, aumentar la productividad, clarificar la mente, o también tenemos problemas de congestión, alergia, tos y gripe. El producto que te voy a presentar ahora es el aceite esencial de menta. En una sola palabra, en una sola frase, concentración y frescura. A nivel emocional, el aceite esencial de menta es el aceite de la precisión y la concentración. Su aroma estimulante y fresco ayuda a retomar el foco y el control. Y es ideal para las personas que estudian, que trabajan o que están en un ambiente de muchas distracciones. ¿Ok? Si eres una persona que te distraes mucho, ponte aromaterapia cómoda. También tiene beneficios a nivel físico. Es ideal en compresas frías para bajar la fiebre. Ideal para hacer buches y refrescar el aliento. Ideal para masajear en la boca del estómago cuando hay pesadez. Pero ya sabes que el aceite esencial de menta no puedes utilizarlo puro en la piel. Definitivamente tienes que vehiculizarlo con cualquiera de nuestros aromablentes. Ya sea que mezcles un poquito, si tienes un dolor de estómago, cólico de gases o flatulencias, la menta es el más indicado. ¿Ok? Ese es en la parte física. Agarras una gotita de menta, masajitos en sentido horario en la barriga y vas a ver que vas a empezar a desinflar totalmente. ¿No? Dolor de estómago, también la mente es extraordinaria. Ahora, para bajar la fiebre en un depósito, agregas un par de gotitas de menta y puedes poner compresas en la frente, en las axilas, en la ingle, en la barriguita para ayudar a bajar la fiebre. Es un aceite esencial buenísimo para bajar la fiebre. Incluso, para las personas que tienen problemas de várices o muy poca irrigación en las piernas, se usa el aceite esencial de menta. Lo puedes mezclar con cualquiera de tus aromablentes o lo puedes mezclar con el pedival, que es especial para el problema de várices, pero puedes echarle ahí una gotita de menta. Si quieres hacer remojo de pies para que sientas tus pies súper frescos, totalmente frescos, descansados, aplica un par de gotas de menta en el agua y vas a ver la frescura que vas a sentir en tu pie. ¿No? Ahora, para la parte de la concentración es extraordinario. Hay estudios donde indican que usando regularmente el aceite esencial de menta te incrementa la memoria, la concentración un 28%. Se han hecho incluso estudios con deportistas de alta competencia, algunos que han hecho aromaterapia con menta, otros que no han hecho aromaterapia con menta. Y estos deportistas calificados que hicieron aromaterapia con menta tuvieron mejor rendimiento. ¿No? Entonces, nuestro aceite esencial de menta, que acá lo tengo, chicas, bueno, tengo todos mis aceites esenciales, pero ese es el efecto de menta, a mí me encanta. Es estimulante, ¿ok? Una contraindicación, no embarazadas. He echado un par de gotitas de menta, pero también he echado un poquito de loción, blend. Y una vez que ya está vinculizado, ya lo puedo aplicar, ¿no? En los brazos, en el cuello, un masajito, en las piernas, donde tú desees. Realmente, el aroma de la mente es extraordinario. No embarazadas, ¿ok? Es un aceite esencial de menagogo, así es que ahí tienes una contraindicación con el tema de la menta. También hay unos collarcitos de cerámica donde tú puedes poner tu aceite esencial, ¿no? Si lo tengo acá en la mano, apreta el collarcito de cerámica. Y acá tú le echas una gotita del aceite esencial y te cuelgas el collarcito y estás con tu collarcito haciendo aromaterapia todo el día. Lo único que tienes que hacer es agarrar el aceite esencial y le echas un par de gotitas. No tienes que llenar el poronguito. No está cayendo, pero sí, ya cayó. Un par de gotitas, ¿no? Nada más. Lo único que tienes que hacer y ya se siente el aroma de la menta. Está súper rico. Y bueno, vamos a ponerle el colchito. No necesitas destoparlo y simplemente te lo pones y con el calor del cuerpo vas a sentir el aroma de la menta. Ponlo también en tu hornito de aromaterapia. Es excelente. Realmente el aceite esencial de menta, queridas amigas, en esta época es un aceite esencial que no nos puede faltar. Es extraordinario. Ahora, si tú quieres hacer compresas, ¿no? Agüelada, puedes sumergir un pañito y colocar tres gotitas para bajar la fiebre. Como ya te comenté, es extraordinario. En un difusor ponle cinco gotitas y si quieres hacer buches para el mal aliento, puedes poner dos gotitas, haces buches, enjuagatorios y de ahí botas el aceite esencial porque no te lo vas a ingerir. ¿Verdad? Es que, por favor, anótalo en el chat para asesorarte al final. Bien. ¿Por momentos se sienten tristes, con angustia y con pocas fuerzas para encarar el día? Bueno, yo creo que últimamente, hoy en día, mucha gente se está sintiendo así, ¿no? El producto que te vamos a presentar actúa sobre muchas de estas necesidades. Energía, motivación, cambios de humor y tristeza. Pues te estamos hablando de nuestro maravilloso aceite esencial de bergamota, que son las gotitas de la felicidad. Parecido al limón, no es el limón, ¿ok? El aceite esencial de bergamota te ayuda a levantar el estado de ánimo y mejor el humor. Ayuda a disipar la tristeza, a calmar la ansiedad, el miedo y el temor. Renueva las energías para transitar el día con alegría. Además, posee un suave aroma frutal. Es un cítrico, ¿no? Es dulce y es feliz, que hace que sea uno de los aceites más utilizados en la perfumería. Entonces, el aceite esencial de bergamota. Podemos también probar una gotita en la palma de la mano, ¿no? Siempre echándole un poco de vehicular, por favor. Y en periodos de tristeza, originados por cualquier motivo, pérdida de un ser amado, peleas, rupturas, extrañes. Si una persona se fue lejos, ¿no? Es el aceite esencial ideal para usar. Cuando necesitas sentirte mejor en pocos minutos, cuando te invade la melancolía y necesitas fuerza para seguir adelante, pues este es el aceite esencial que necesitamos usar. De hecho, es uno de los aceites esenciales que se utilizan en las etapas de duelo, ¿no? Este es uno de los aceites esenciales que utilizamos para que la persona que está pasando por un momento de duelo pueda levantar el estado emocional y pueda tener nuevamente esas ganas de vivir que se pueden perder por todo esto que estamos pasando. Definitivamente, de verdad, el aceite esencial de bergamota a mí me encanta. Es un aceite súper agradable, súper rico, ¿no? Puedes echarlo con tu bruma. Y con la bruma se siente riquísimo, ya que es un cítrico. A las personas nos gustan mucho los cítricos. Acá vamos a probarlo un poquito. Guay, se siente delicioso. ¿No? Y yo le he echado en esa bruma que tenía el eucalipto. Entonces, acá tengo dos aceites esenciales. Tengo la bergamota y tengo el eucalipto. Y de verdad que el aroma está bien agradable. El aroma está súper, súper rico. Entonces, el aceite esencial de bergamota, las gotitas de la felicidad para aquellas personas que perdieron las ganas de vivir, que están pasando por un momento de depresión, que no saben qué hacer con su vida, que se sienten totalmente agotados emocionalmente, que ya están en un estado de tristeza profundo, pueden utilizar este aceite esencial. ¿Ok? Ahora, los aceites esenciales, queridas amigas, si bien es cierto, te ayudan a levantar el estado emocional, te suben el sistema inmunológico, te mejoran todo lo que es la parte emocional, física, dermocosmética. No hacen magia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que porque yo me eche el aceite esencial ahorita, ¿no? Ya voy a estar una campanita. No, necesito utilizarlo todos los días. ¿Ok? Entonces, cuando tú utilizas los aceites esenciales todos los días, ¿no? Todos los días te echas tu bergamota, en la mañana, en la tarde, en la noche, tú vas a ver que tu estado emocional va a cambiar. ¿Por qué? Porque los aceites esenciales, queridas amigas, actúan en nuestro cerebro emocional, donde almacenamos todas nuestras emociones. Por eso digo que no hace magia si lo vas a usar una sola vez, que te echas la bergamota y vas a estar como una campanita, saltando, brincando. No, tenemos que utilizarlo todos los días para que el aceite esencial entre en nuestro organismo y comience a trabajar allí. ¿Que vas a ver cambios? Por supuesto que vas a ver cambios. Claro que sí vas a ver cambios, pero tienes que hacerlo constante. No es tipo microondas. No es el popcorn que metes al microondas y a los tres minutos te lo estás comiendo. No, es un trabajo. La aromaterapia tienes que hacerla todos los días en tu casa. ¿Qué? En tu casa, en tu oficina, en tu ambiente, donde tú estés. Es una sugerencia porque hay personas que me dicen, oye, pero está usando el aceite esencial y no le hace nada, ¿no? O sea, yo tengo clientas que me han dicho, oye, pero mi mamá no le hace nada. Ok, ¿y cómo le está usando? Bueno, se le echó una vez a la semana. Bueno, es que no le va a hacer ningún efecto si se le echó una vez a la semana. Tiene que echárselo por lo menos dos o tres veces al día. Por eso es que a mí me encantan las colonias, las brumas. Porque con la bruma, tú te puedes preparar las mezclas que tú quieras y al final te voy a dar algunas mezclitas, algunas mezclas para que tú puedas usar. Yo tengo un montón de brumas por todos lados, mezclas de todo, porque me encantan las colonias y me siento mucho más fresca usando las brumas. Así es, si el aceite de bergamota te gustó, por favor, márcalo entre tus favoritos y anótale. Bien, ¿qué hacemos cuando nos congestionamos, queridas amigas? El producto que te voy a presentar a continuación es nuestro maravilloso eucalipto, que es el aceite esencial de eucalipto, el placer de respirar libremente. El eucalipto ha sido utilizado para combatir enfermedades, purificar el ambiente desde los tiempos inmemoriales. Ayuda a prepararse para los cambios bruscos de estación, los inviernos fríos y los estados gripales. Devuelve el placer de respirar libremente, despeja la mente y estimula emocionalmente a las personas. Además, yo te cuento que el eucalipto es muy simple y rápido de usarlo, como todos nuestros aceites esenciales, si tú quieres hacer esas vaporizaciones, cinco gotas en agua súper caliente en un depósito, te cubre con una toalla, cierras los ojos y a respirarse adicto. Si no lo quieres usar de esa manera, ponlo en tu difusor de aromas, úsalo con tus blends, prepárate tu colonia de eucalipto como me la acabo de preparar yo, échala sobre tu almohada, sobre el pijama, en la ropa, ya la puedes usar así, si la puedes usar como una colonia, si quieres directamente en la piel, porque ya está vehiculizada con la bruma. Entonces, el eucalipto, fíjate, se usa desde puf, añísimos, añísimos. Yo recuerdo cuando yo era chiquita, mi mamá nos hacía traer las hojas de eucalipto, nos servía el eucalipto y nos ponía a todos ahí a respirar, harto eucalipto con honguito y todo el vapor en el cuarto, ¿no? Pero este aceite de eucalipto es el aceite esencial puro de eucalipto. Acá hay 200 gotas de aceite esencial de eucalipto 100% puro. Entonces, es una maravilla nuestro eucalipto. En esta época, utilizar el eucalipto para despejar el ambiente, es un antiviral poderoso. Prepárense su poe y utilícenlo para regar en toda la casa. Acuérdate que el eucasol, uno de los aceites que contiene, es el eucalipto, ¿no? Así es que este eucalipto, querida amiga, en esta época, no te puede faltar. Para cambios de bruscos de estación, no te puede faltar el eucalipto. Para las personas que están con síntomas, con esos síntomas de resfrío que no pueden respirar, los síntomas del COVID, utilicen eucalipto. Les va a ser súper, súper bien. Pónganle su difusor para que purifiquen el ambiente. Realmente es un aceite esencial maravilloso. A mí me gusta muchísimo, es de mis preferidos, que no te puede faltar. Así es que ya sabes, querida amiga, si el eucalipto te gustó, márcalo. Además, yo te cuento que el eucalipto es un descontracturante natural potentísimo. Ya después, al final, te voy a hacer una, te voy a dar una mezcla que me he preparado para una contractura hecha en base a aceites esenciales. Bien. Hay aceites esenciales que despiertan sensaciones únicas. Y este es el aceite esencial de Neroli. El aceite esencial de Neroli se relaciona con las tarjetas de romanticismo, pasión, intimidad, optimismo, felicidad, animarse, vivir sin miedos, abrir el corazón, coquetear, lucir el costado sensual. Pero no solamente eso. El aceite esencial de Neroli, fíjense, es un aceite esencial romántico soñador, pero también es un aceite esencial que es el primero que nosotros utilizamos para los procesos de duelo. ¿Ok? El aceite esencial de Neroli se extrae de las flores del árbol de naranja amargo y fue llamado así en honor a la princesa Eymarie de Tremolier, que es la princesa de Nerola, quien lo popularizó entre la aristocracia europea al utilizarlo para perfumar sus guantes y su agua de baño. Las novias también utilizaban estas flores de Neroli en el cabello y en los ramos, en los buquets, porque se creía que ayudaba a calmar los nervios de la noche de boda. Ahora, su espíritu es dulce, floral, despierta el romanticismo y la ilusión. Tranquiliza, aplaca los miedos, brinda seguridad y confianza, levanta el estado de ánimo, promueve sentimientos positivos. Y el aceite esencial de Neroli puedes usarlo junto con tu loción Aromablens, con tu bruma, realmente es un aceite esencial maravilloso porque te ayuda a la piel también a evitar esas líneas de expresión, ayuda mucho con las cicatrices y con las estrías. ¿Ok? Ahora, un masaje con Neroli es súper descontracturante, ¿correcto? Así es que también lo puedes utilizar en el estómago para los cólicos menstruales y la indigestión menstrual. Este es de verdad súper rico. Bueno, yo siempre voy a decir, también es mi favorito, tengo muchos favoritos, todos son mis favoritos. No vamos a destaparlo. Ay, pero el aroma del Neroli, chicas, es delicioso. ¿Quién ha tomado agua de azar? A ver, regálame un like si en algún momento de tu vida has tomado agua de azar. Yo me tomaba el agua de azar así, glop, 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 glop. Me encanta, me encanta el aroma, ¿no? Y esta es la esencia pura del azar. Es súper rica, agradable. Yo he sido una persona de niña súper nerviosa, súper nerviosa. Odiaba los exámenes orales, sobre todo, porque me ponía a temblar. No podía andar frente a las personas. Era un paño de pánico, de nervios. Y por eso es que me daban muchísimo el aceite. No, no, no me daban el Neroli. Me daban el agua de azar, ¿no? Entonces, a mí también el cita. Me daban el agua de azar, pero así desde chiquita, creo, en el biberón, ¿no? Me preparaba mi biberón con mi agua de azar, porque era bien llorona, bien llorona. Y el Neroli me evoca eso, mi niñez. O sea, yo siento el aroma del Neroli. Y qué rico, me acuerdo, me acuerdo de mi niñez. Me encanta el aroma, es súper rico. Déjame decirte que este aceite esencial, es ideal para el shock emocional. ¿Ok? ¿Qué es un shock emocional? Una persona que ha tenido la pérdida de un familiar, pérdida de un trabajo, un asalto, que tuviste un susto fuerte, tu hijo se cae, se golpea, se va a asustar, ¿verdad? Entonces, para cualquier shock emocional, el aceite esencial de Neroli, ¿no? Es un quita mochilas también. Te ayuda a quitar el peso, ¿no? Que nosotros tenemos. Así es que este aceite esencial de Neroli, querida amiga, no te puede faltar. Es una maravilla. Es buenísimo, buenísimo, ¿no? Y utilízalo, a mí me gusta usarlo como colonia. De hecho, yo me he preparado en la loción. Ahora al final te voy a contar una descontracturante buenaza que entre los componentes tiene el Neroli, porque también es un descontracturante buenísimo. Así es que si el Neroli te gustó, por favor, márcalo entre tus favoritos. Bien. Déjeme acá un segundo, por favor. Un segundo, un segundo. Un segundo, chicas. Ok. Bien. Ahora sí. Ahora sí, queridas amigas. Bien. Y otro de los aceites esenciales que vamos a ver esta noche es nuestro Harmony Plus, que es un blend. El Harmony Plus es un blend de aceites esenciales pensado para ayudarnos a armonizar el cuerpo, la mente y las emociones, equilibrando la energía vital y restituyendo la paz interior. Tiene su aroma dulce, cítrico, y esta sinergia incluye aceites puros de naranja, lima, limón, limón, grasa, citronela, menta, que nos ayuda a crear momentos especiales para ustedes y las personas que los rodean. Definitivamente este Harmony es el complemento para transitar el día armonizando con actitud positiva, para promover momentos agradables y aumentar la creatividad, para devolverte la alegría, la armonía en los adultos mayores, para mejorar el estado de ánimo en personas enfermas, en niños o adolescentes cuando sientan desacción, desacción y angustia, perdón, y es excelente el Harmony utilizándolo con tu aroma blend. De hecho, este Harmony, si tú lo puedes usarlo puro porque es un blend, ojo, es un blend, pero puedes utilizarlo también mezclado con tus aroma blends y tiene un aroma súper agradable. Esto es un blend, es una mezcla de varios aceites esenciales. A mí más me gusta utilizarlo en colonia que usarlo puro, ¿ok? Porque puro yo lo siento particularmente un poco intenso. Acuérdate que es 100% puro, entonces lo vas a sentir un poco intenso. Sin embargo, cuando ya lo preparas con la bruma, ya sientes el aroma totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente, sientes el aroma. Bien, queridas amigas, te voy a enseñar. Qué pena que no puedas olerlo, pero bueno, yo ahora te voy a contar lo que huele. Riquísimo, riquísimo. Le he echado el Harmony Plus y de verdad que huele delicioso. ¿No? Entonces el Harmony Plus te va a ayudar a dar equilibrio, te va a equilibrar, ¿no? Y te va a dar esa armonía y esa paz que todos necesitamos necesitamos tener en casa en estos momentos. En las noches, ponte a ver una película y pon en tu hornito tu Harmony Plus, echa en el ambiente, échale a toda la familia. Lo que hace el Harmony Plus es generar esa confianza y esa armonía familiar que todos necesitamos transitar, ¿ok? Así es que ya sabes, si te gustó el Harmony Plus, anótalo en el chat para comentarlo. Bien, ya estamos finalizando este encuentro de bienestar de introducción a la aromaterapia y tenemos tres oportunidades maravillosas para ti. La primera, que tú seas consultora Juz. Oye, si es que te interesaron más de uno o dos productos, yo te recomiendo, quédate a la presentación de negocio que voy a tener ahora a las nueve, terminando este encuentro de bienestar, porque te va a encantar. Te va a encantar todo lo que vas a ganar, lo que vas a recibir, lo que te vamos a regalar. Olvídate, va a estar de lujo la presentación de negocio. La segunda, que tú seas anfitrión o anfitriona. De repente, por ahí te gustó alguno de los aceites esenciales y quieres que te lo regalemos. ¡Monstruo, te lo regalamos! ¡Genial! Lo único que necesitas es fechar con la persona que te invitó un encuentro de bienestar y dile, oye, Ruth dijo que yo me puedo llevar los aceites gratis. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ok? Y fechemos un encuentro de bienestar. Ya sabes que tenemos más de 15 temas para poder hacer los encuentros de bienestar. Y la tercera es que tú seas cliente preferencial. Ok, no quieres ser consultora, no quieres fechar el encuentro de bienestar, cómpranos los aceites esenciales, querida amiga. No sabes el beneficio que vas a tener en tu casa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Contactar en este momento a la persona que te invitó, ¿no? Y con ella, esto que está se activó, creo que la tetera de Esther está prendida. Y con ella decirle, quiero comprar estos aceites esenciales, ¿no? Y cuánto cuestan y todo lo demás. Lo que viene a continuación es que la persona que te invitó a la reunión te va a mandar el catálogo, te va a mandar las ofertas que tenemos. Esta semana tenemos un trío de aceites esenciales en oferta maravilloso. La banda naranja palmarosa, que está buenísimo de lujo. Así es que te van a mandar también el catálogo, la lista de precios. Y yo, por mi parte, voy a abrir un ratito el chat, porque he visto que hay algunas preguntas, ¿ok? O comentarios también, ¿no? Por ejemplo, acá Leslie me pone, yo soy testimonio real de la eficacia del aceite de lavanda para quemaduras. Buenísimo, Leslie. Y también Leslie pregunta, bergamota para el mal humor a la avena, ¿ya? Puedes usar bergamota, limón o naranja. O también manzanilla para el mal humor, ¿ok? A ver. ¿Cómo utilizas? Ah, ya, son brumas, no brujas, Leslie. De repente te equivocaste. Las brumas. Mira, esta es la bruma. La bruma te viene con unas botellitas. Así. ¿Ok? Entonces, tú lo que tienes que hacer es mezclar los aceites esenciales. Tienes una loción, ¿no? Que es una loción blend. Para que puedas humectar la piel. Tienes un aceite. Es un aceite corporal para que te puedas hacer masajitos. Y tienes la bruma para que te puedas preparar tus colonias. ¿Ok? Entonces, en 20 ml échale solamente 6 gotitas. Y si vas a utilizar 5 ml de crema, échale ahí un par de gotas para que te puedas hacer un masaje. 2, 3 gotas, no necesitas más cantidad para que te puedas hacer un masaje. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver una mezcla que he hecho acá. Uy, les voy a enseñar las mezclas que he hecho, ¿ya? Yo acá me he preparado una mezcla que es mi colonia de día, que a mí me encanta. ¿No? Y le he echado bergamota, que hemos hablado ahora de la bergamota. Le he echado harmony, también hemos hablado ahora de harmony. Y le he echado palmarosa. Pues agarré una bruma completita, ¿no? Y acá le he echado 40 gotas de cada uno. 40 gotas de bergamota, 40 gotas de harmony, 40 gotas de palmarosa. Yo ya tengo acá mi preparado. Y lo único que hago es, o me lo aplico, ¿no? Directamente como una colonia, porque ya está preparado. O lo pongo en sus botellitas rociadoras y ya la tengo lista para aplicarla. ¿No? Y esta es mi colonia de día. Esta la uso en las mañanas. Apenas me levanto, me embaduno con esto. Me encantan más las colonias. Y acá tengo la de noche. Ahora, ahí está. Acá está. Esta es la de noche. ¿No? Para la de noche, que me la he hecho en las noches antes de acostarme, le he puesto neroli, que es mi favorito. Me encanta el neroli. Le he puesto lavanda y le he puesto manzanita. ¿No? Ideal para el estrés, ansiedad, tristeza, shock emocional, depresión, insomnio, miedos nocturnos, irritabilidad. ¿No? Entonces, este... Listo. Vamos a silenciar a Karina. Y puedes utilizar esto. Yo lo he hecho para usarlo en las noches y me encanta. Me encanta de verdad. Este es súper agradable. ¿No? Vale, en caso de sufrir de tiroides, ¿qué aceite te recomiendo? Esa pregunta me la hicieron y, este, en mí había un aceite esencial. Déjame chequear cuál era. ¿No? Leila, si tu hija es muy nerviosa, yo te sugiero que trabajes con ella el neroli y la lavanda. Neroli y lavanda. ¿Ok? Te va a ir súper, súper, súper bien con neroli y lavanda. ¿Ok? Vamos a ver. Y me preparé una mezcla para descontracturar. ¿Y saben qué aceites esenciales le puse? A ver, tiroides. Acá está. Tiroides. Te digo. Obviamente tienes que ir al médico, ¿no? Porque acuérdate que nuestros productos no reemplazan el médico. ¿Ok? Pero, por ejemplo, puedes usar el limón gras, que lo tenemos, pero en edición limitada, ¿no? Es un aceite que lo tenemos en edición limitada. Puedes usar el clavo, que lo tenemos dentro del cedro, pero de los que tenemos ahorita en just. El limón gras y el clavo. Esos son los que puedes usar. ¿Ok? Bien. ¿De repente tienen alguna otra consulta, alguna otra pregunta, chicas? Ah, ya. Antes que nada, les voy a contar, les voy a contar el menjunje que me preparé porque acá tengo dos. A ver. Este es verde, este es verde. Acá tengo uno buenazo para descontracturar. ¿Qué lo hice? Con aceites esenciales descontracturantes. Agarré mi loción blend. Igual, en mi loción blend. ¿Qué pasa? Que yo tengo una contractura muy fuerte en el hombro, ¿no? Tengo que hacerme terapias, pero comprenderás que con este tema del COVID no salgo ni a la puerta de mi casa. Así es que me he preparado un blend que tiene eucalipto, que es un súper descontracturante. Neroli, que es un súper descontracturante. Manzanilla, súper descontracturante. Y le eché unas gotitas de óleo 31. Así es que ese menjunje me lo he hecho todos los días. Y de verdad que está bien pago, ¿verdad? Buenazo para descontracturar. ¿Ya? Está súper pago. Y bueno, y acá también les voy a dar, preparé una mezcla que también es con aceites esenciales. Que es una mezcla para ayudar a eliminar la grasita. ¿Quién quiere ayudar a eliminar la grasita? Pero tiene varios componentes, varios productos yus, ¿ah? Tiene varios productos yus. Esta la saqué del herbario yus, que tenemos ahí un herbario yus. Y tiene, se las voy a apuntar acá, ¿ya? Ojalá que me acuerde. Pero, a ver, dos tapitas de algas y uva. Dos tapitas de pedibail. Dos tapitas de esencia de enero. Este, dos tapitas. Tapitas de olio 31. Cuarenta gotas de menta. Y el otro era cuarenta gotas de, no sé si era romero o colito. Creo que era romero. Sí. Listo. Mezclé todo eso y lo mezclé con mi... Y me salió así, color verde, color verde. Peribail, 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 el cita, peribail. No es peribail, sino peribail. Y me salió mi, este, para masajearme. Verde. Buenazo, de verdad, chicas, buenazo. Te pones tu fajita después y te pones a hacer ejercicios y bajas. Los aceites esenciales ayudan mucho. De verdad, ayudan mucho. Pero necesitamos utilizarlos. Constantemente. ¿Ok? No hacen magia. Bien, chicas, eso es un encuentro de bienestar. Eso es un aula móvil para todas nuestras consultoras nuevas que quieran hacer su encuentro de bienestar. Por favor, pídanos apoyo para nosotros apoyarlas en hacer el encuentro de bienestar. De hecho, Wendy, espero que te haya gustado tu encuentro de bienestar. Que esté por acá también tu anfitriona. Abre tu cámara. Abre tu micro, Wendy. Tu primer encuentro de bienestar o tu segundo, ya, me parece. ¿No? Sí, segundo. Segundo encuentro de bienestar. ¿Qué tal te fue en el primero, Wendy? En el primero tuve pocas participantes porque eran prácticamente amigas de mi mamá. Ahora aquí he visto a amigas mías y, bueno, también amigas consultoras, ¿no, Yuse? Entonces, para adelante. Buenísimo. Buenísimo. Excelente, excelente. Esa es la idea, que vayamos haciendo encuentros de bienestar y vayamos invitando más personas. Ya, y chicas, para las amantes de la aromaterapia, el día sábado tenemos un súper, súper, súper taller con una aromaterapeuta, Diana Nishida. De hecho, yo he tomado muchos talleres con ella. He aprendido muchísimo de ella. Sábado, ocho y media. Ya, pídele el link a la persona que te invitó. No te puedes perder ese taller. Hay cupo para 500 personas, pero tienes que entrar antes porque la sala se llena, se recontra llena y si te quedas fuera, nos va a dar mucha penita porque no se va a poder transmitir por el Facebook. Así es que ya sabes, sábado se para los ocho y media. Bien, nos vamos. Voy a descansar cinco minutos para ordenar acá mi escritorio y hacer el encuentro de bienestar. Sí, 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 ese Elsa, el de Elgas Marina Cite Verde, ese mismo. Ya, para poder hacer la presentación de negocio. Si es que solamente voy a dejar la cámara apagada, el micrófono apagado. Si deseas quedarte en la sala para que conozcas la oportunidad, Yus, encantadísima de la vida. Feliz que te quedes. ¿Ok, querida amiga? Nos vemos. Gracias.